Creo que hay un outfit que les va a gustar mucho No por nada, sino porque es una falda Y por alguna razón como que a ustedes les gusta mucho Como me quedan las faldas Mira el abdomen, se nota el gym ¡Eh! Se nota, no tanto el gym Porque ahorita no estoy yendo al gym, pero se nota la dieta Cabrón, o sea, de verdad se nota mucho la dieta Estoy hablando de eso con Bloom Me sentí muy bonito porque me dijo Ay, estás más delgada Gracias, gracias Bloom, te amo Te amo Pero nada, me pone feliz, la verdad Ya se me va notando el abdomen Y cuando menos esperen Voy a hacer gymsies Ajá, cuando regrese de Chile Me voy a poner las pilas con el gym, ¿vale? Pero... ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, pero! ¿No se me ven los ojos? Ok